Hola, ¿qué tal? Como por todos he sabido, recientemente el Reino Unido ha comenzado un periodo de transición para su salida definitiva de la Unión Europea, comenzando este el pasado 1 de febrero. Salvo acuerdo, antes del 1 de julio, se terminará el 31 de diciembre del 2020. En cuanto a la representación del Reino Unido en la Unión Europea, en sus instituciones y organismos, éste dejará de tenerla, pero sí que deberá mantener las normas del derecho común mientras no se materializa el 100% el Brexit. En cuanto a lo que nos importa a los seguidores de Marketcomex, las entregas y adquisiciones intracomunitarias se mantendrán en las mismas, ya digo, mientras dure este periodo de transición, todo ello relativo a la fiscalidad y a la documentación que éstas precisan. Sin embargo, a partir del 1 de enero del próximo año, el Reino Unido pasará a tener la consideración de tercer país, un país tercero, por lo que todos los bienes que entren o salgan del territorio de España, pasarán a tener la consideración de importación o exportación. En las exportaciones, referente al impuesto, al IVA, éste seguirá siendo más o menos igual, ya que las exportaciones en las entregas intracomunitarias están exentas de IVA, igual que las exportaciones. Más lo único que sí tendremos que tener especial atención es en la documentación que acompaña a la mercancía, todo ello para poder realizar un correcto levante en la aduana, así como tener antes de la salida del barco o del transporte rodado, que también se podrá seguir dando, la declaración de exportación y la documentación ligada a la operación, la factura, el Packing List u otra que se pudiera requerir. Sobre las importaciones, pues más de lo mismo. Tener una relación constante con nuestro transitario para poder así liquidar el impuesto en la aduana de importación. Una breve y concisa visión de todo lo que esta coyuntura afecta al mercado de compra y venta de mercaderías, en lo que ya digo, a partir del 1 de enero del 2021, tendrá consideración de un país tercero a la Unión Europea, por lo que, y salvo novedades que seguramente las habrá, nos mantendrán bastante bien informados, sobre todo desde la página de la agencia tributaria, en un apartado adrede creado para el Brexit, podemos tener una información lo más actualizada posible y no despegarnos del televisor, porque seguramente habrá bastantes novedades. Espero les haya servido de ayuda y nos vemos en otro vídeo de Market Comics. Un saludo.